¿Qué pasa calis técnicos? Como saben, hace poco conseguí mejorar mis marcas en todos los principales ejercicios de lastre. Sobre todo, el más impresionante creo que fue el muscle up en el que conseguí subir 5 kilos, de 12.5 a 17.5. Para conseguir esto, aparte de entrenar duro y acostumbrarme a los ejercicios, una de las cosas que hice fue investigar, ver técnicas, ver tutoriales para hacer mejor las repeticiones. Así que hoy lo que quiero compartirles es esos truquitos, esos pequeños tips para que puedan hacer más peso en su 1RM, solo cambiando algunos detallitos técnicos. Así que, ¡vamos a empezar! Antes de empezar, quiero comentarles que como les había dicho, en Calistenia Up estamos metiendo muchas más rutinas y ejercicios con lastre. Para todos los que les interese esta disciplina, pues que puedan aprovecharlos. Así que ya saben, descarguense Calistenia Up y estén atentos a las próximas actualizaciones. Y otra cosa importante que quiero hacer antes de empezar es darle crédito a las personas de las que aprendí todos estos truquillos, todos estos tips, todos estos consejos. Que son el equipo de Kong Gang, que son unos chicos que hacen streetlifting, que hacen lastre. Y tienen un canal de YouTube donde suben tutoriales, consejos, vídeos y demás. Así que, 100% recomendado. Yo casi todo lo que he visto lo aprendí de ahí. Así que les recomiendo que les sigan en YouTube y que estén atentos a las novedades. El muscle up, que es donde conseguí una mayor mejora y donde están los consejos, creo que más guapos. Los vamos a dejar para el final, para que vean el vídeo completo. Así que vamos a empezar por los fondos. El primer consejo que les voy a dar para los fondos es el tema de la cabeza alante. Por ejemplo, el fondo lo puedes... Vamos a hacerlo en este que es un poco mejor. El fondo lo puedes bajar normal, así. Modo Aníbal Forkin aquí. O en el caso de hacer fondos con lastre, es recomendado ir con la cabeza un poco hacia adelante y luego subir. Igual pasa lo mismo con la contracción abdominal. Cuando te inclinas hacia adelante, contraes el abdomen ligeramente y conforme va subiendo, va soltando esa contracción. Es lo mismo al echarnos hacia adelante, apretamos y al subir soltamos la contracción. Y así, pues podemos aprovechar ese momentum, esa inercia, para hacerlo un poquito mejor. Bueno, ahora que ya tenemos el peso colocado, en este caso es una Ketelbel, una Ketelbel falsa, porque está rellena de agua, yo creo que pesará 5, entre 5 y 10 kilos, no creo que pese más. Pero bueno, para la demostración me sirve. Por cierto, es de Procis, os digo Yerai. Si la rellenan de arena, sí que sirve porque pesaría bastante más, pero así rellena de agua pues pesa poquito. La cosa es que normalmente cuando yo hacía los fondos, pues los hacía normal con el peso delante y subía. Pero hay un pequeño truquito que es meter el peso entre las piernas y apretarlo. Normalmente con los discos, pues lo mismo, los pones entre las piernas y aprietas para que se te quede ahí trabado. ¿Qué pasa? Que con esta técnica, cuando bajas y las piernas van un poquito hacia atrás y echas el cuerpo hacia adelante, luego a la hora de subir el peso te empuja las piernas hacia adelante y te ayuda a tener una mejor inercia y te da un poquito más de impulso, por así decirlo. Entonces, bajaríamos y ahora para subir el peso me empuja las piernas hacia adelante y me ayuda un poquito. Así que con el peso trabado así entre las piernas podrán sacar un poquito más de repetición, un poquito más de peso en su 1RM. Bien, vamos ahora con las dominadas. Lo primero que tienen que ver es si les va mejor con agarre prono o agarre supino. Al parecer en competición y todo, pues se permiten las dos cosas. Tú puedes elegir, así que tienes que ver cuál te resulta más sencilla. El tema es que con el agarre prono normalmente es más difícil la arrancada desde abajo, pero luego es más fácil clavar arriba y llegar con la barbilla y pasar. Sin embargo, con el agarre supino es más fácil la arrancada, pero luego se complica un poco más a la hora de clavar y pasar la barbilla. Entonces, dependiendo de las características de cada uno, pues deben ver si les resulta más sencillo uno y otro. Por otro lado, también tienen que tener en cuenta que la supina es un poco más peligrosa para las lesiones, para el tema del bíceps y como yo anteriormente he tenido algún problemilla con eso, pues directamente las descarté y me dediqué solo a las pronas. De esta manera, en agarre prono se recomienda un agarre un poco más amplio para que les resulte más fácil y en agarre supino un poco más cerrado de lo normal, de la distancia estándar, que sería un poquito más a la anchura de los hombros, pues en prono un poquito más y en supino un poquito menos. Y así les resultaría más sencillo. Luego, otra cosa que tienen que tener en cuenta con la colocación de los discos, también es un poco a preferencia personal, pero hay gente que prefiere un poco más arriba, un poco más abajo. Lo normal es que estén pues un poco como a la altura de los gemelos, más o menos a la altura de la rodilla, pero hay gente que los prefiere más cerca de la super barra, ¿no? Entre piernas o más abajo en los pies. En principio no hay tanta diferencia, sino que es más una cuestión de preferencia personal. Y luego lo siguiente es el tema del leg drive, que eso sí que es muy importante, que es una especie de pequeño impulso con las piernas cuando estás subiendo. Cuando estás subiendo la repetición, llega un momento que para tener un poco más de inercia, un poco más de potencia, haces una pequeña flexión de cadera y mueves las piernas un poco, siempre sin que sea algo muy exagerado, porque si no sería nulo y sin flexionar las rodillas, porque también sería nulo, no te lo permitirían. Entonces tienen que encontrar el punto en el que hacen ese pequeño impulsito, esa pequeña flexión de cadera, pero sin que llegue a ser keep it, ni nada exagerado, ni nada que les invalide la repetición. Vamos ya con el muscle up, que como les comentaba, pues pasé de no poder hacer una rep con 15 a poder hacer con 17 y medio de un día para otro. Y lo primero que vi que estaba haciendo mal era el balanceo. Yo estaba haciendo el balanceo, tipo agarrado de la barra y me daba como un paso atrás, dejaba que fuera hacia adelante y luego hacía el muscle up. Pero ese balanceo no es tan bueno, no me servía tanto. Entonces, ¿qué hice? Buscar la forma de mejorarlo con una altura. Beso muerto. Joelu, cuidado no te lesiones, Joelu. Vale, entonces, ¿cómo es mejor el balanceo para el muscle up? Es el tipo de balanceo de pisar adelante con los dos pies y luego subir. En vez de dejar ir hacia adelante y subir, es más tipo estirar el cuerpo en flecha hacia adelante, como si fueras a pisar algo que está ahí y luego subir. Este estilo de balanceo. Solo con cambiar eso ya me notaba mucho mejor. Entonces, cuando estaba en el gimnasio lo que hice fue poner un step para poder tener un poco más altura y poder hacer ese tipo de balanceo. Ahora, con respecto al agarre, un poco más cerrado de lo normal, un poco más cerrado de lo que haces habitualmente. Y luego, el agarre sería agarre alto, que no es lo mismo que agarre falso. Agarre falso sería la muñeca completamente por encima de la barra, pero agarre alto es simplemente, en vez de estar aquí, estar un poquito más arriba. Si lo haces muy exagerado, es nulo, no te lo permiten. Así que tienes que buscar el punto medio de tener la muñeca un poco levantada, pero sin que sea agarre falso del todo. Entonces, algo así, con eso también mejoras un montón tu capacidad para hacer más de arriba. Otro consejo que está muy bien es el de mirar hacia arriba, mirar hacia la barra cuando vas a hacer el master up. Yo siempre los he hecho con mirada al frente, pero en este caso aprendí que mirando hacia la barra es mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando tienes la mirada al frente y haces un master up, tú tienes que pasar tu cuerpo por detrás de la barra. Y si no estás mirando, pues lo tienes que hacer a ojo, por así decirlo. Entonces, normalmente te echas un poco más atrás de lo que hace falta. Y eso, cuando vas muy justito con el lastre, pues es fatal. Entonces, si vas mirando a la barra, puedes ajustar más esa distancia y pasar mucho más cerca, porque lo estás viendo por dónde puedes pasar, y por lo tanto eres más efectivo, eres más eficiente, y puedes sacar más kilos en ese movimiento sin echarte tanto para atrás que te contrarrestaría la fuerza que estás haciendo. Vale, por último, con respecto a la colocación del peso, esto sí que a lo mejor es un poco trampita, porque creo que en competición no es válido. En competición creo que es obligatorio que el peso esté entre las piernas. Pero, ¿qué pasa? Que si te lo pones así, por delante de las piernas, sobre todo cuando son discos, ¿no? Que son más anchos y es bastante peso, pues a la hora de hacer el master up, a la hora de subir, el peso te hace fuerza hacia atrás contra las piernas y por lo tanto te ayuda a meterte, a girar arriba y te facilita que hagas el master up. Yo en mis primeros intentos lo hacía con el peso normal entre las piernas y se me balanceaba un montón, se me iba. Luego, cuando lo hice al día siguiente, lo puse así colocado de lado y la verdad que saqué más peso con facilidad y eso también me ayudó un poco, aunque como les comentaba, creo que en competición normalmente no es válido. En competición tiene que ser con el peso entre las piernas, pero sí que les aconsejo que lo aprieten contra las piernas, que lo traben para que no se les balancee, no vaya de un lado a otro y demás. Bueno, Calis técnicos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que les ayude. Les recomiendo aún así tener mucha precaución porque siempre probar los 1RM es algo que pone al límite nuestra capacidad, nuestro cuerpo y hay que tener cuidado, hay que calentar bien, hacer las progresiones, no lo hagan a lo loco. De nuevo, darle las gracias a los chicos de Konggang porque de ellos es de donde aprendí todos estos consejos y recuerden que en Calistenía vamos a estar añadiendo contenido de lastre y demás, así que estén atentos. Muchas gracias por todo y un saludo. Nos vemos en el próximo vídeo.